Vamos a tomar Adriana, regacha para Fénix, estamos en casi 46 Se adicionaron 5 como en el primer tiempo, 5 más hasta los 50, va el partido La presta viene por bajo, dominando, dibujando, ya la tiene otra vez Amado Amado por derecha, vino para Stoyanofle, frente al arco, palo, rebote César Loppañerón Vega, penal, final para Fénix, penal del bajo Final de ahí Reganay, el remate del doble cruzado Y ahora el posto derecho, nadie pudo ganar el rebote, nada más que Vega Vega enganchado, no bajó el Vasco, claro, penal para Miguel Martínez Sí, sí, no hay duda, no hay nada para discutir Muy bueno el rebote del Vasco, muy bueno de Kevin Dawson Ahora, el Vasco, reitero, debió salir, debió salir porque es un partido espantoso el Vasco de Reganay Debió salir para que Penocia jugara un poquito más Para que ante el poco ataque de Fénix tuviera un hombre más adelante No aportó nada y todavía se manda a Tamacana en el final, un penal clarísimo Esto ya no, en un remate que aparentemente no tenía pretensiones Inclusive lo agarra a Dawson dando un paso hacia el medio del arco Después del rebote en el palo, lo que hace Aguirre Garay Tirándose salvajemente a la pelota dentro del área No tiene explicación cuando además el rival se abre hacia afuera Sí, se tira tan aparatoso con las piernas adelante Quizá de eso de por sí es penal El contacto por ahí es más del delantero Pero cómo se tira el Vasco es impresentable Bueno, el remate fue el Lolo que se vio en el camino Dio en el poste derecho En el rebote estaba Vega que estaba como decía Pablo Un rato fundido, cansado ¿Quién le va a pegar al penal? ¿Quién es el hombre frente a la pelota? ¿A Oscar Camilo Núñez? Realmente los números de la camiseta de Fénix lo diseñó el enemigo Es Núñez, yo creo que Amaral también está con ganas No, Amaral no Es Núñez Está Vega también esperando la oportunidad para tirar Amarilla para el Mota Gargano por la protesta Amarilla para Gargano Vega creo que es el encargado En el punto penal está parado Núñez Pero es Vega, el hombre que lo comete, la infracción El hombre que va a partir al penal Está chequeando el bar, 48 minutos Para disfrutar en familia Juego de uva, arroces, rico y sano Sin alcohol y sin azúcar agregada Juego de uva, arroces, les encanta a todos Y puede caer el arco de Dawson en esta Señoras y señores, 48 minutos y medio El segundo tiempo va hasta los 50 Vega se prepara para rematar Silbatina generalizada en el estadio campeón de signos Por radio Carva, estamos para todo el país del mundo Cargo850.com.v Somos la radio del mundial Se va a parar en la gold line Se va a decir Cunha Sabe que tiene que estar los dos piecitos en la línea Donde podés adelantar un milímetro Kevin Le dice Cunha al arquero de Peñarol Vega se prepara para el disparo Brazos en jarra para el número 18 Que no sea invasión, dice Cunha Radio Carve La radio del mundial Llegará Vega La orden la va a dar Ander Cunha Claro penal del Vasco sobre Vega Que es el encargado del remate La orden del árbitro Agazapado con los tres palos Así está Dawson Llegará Vega Pasito cortito Llegó, tiró Gol Caporro, caporro, caporro Vega Gol Gol de Fénix en el Gol de Fénix en el Gonzalo Vega El arquero fue al poste izquierdo El remate racente por bajo Al medio del arco Festijan los 150 Echad de Fénix en la Wolfie Contra la Henderson Miramos como va a terminar el partido A los 49 minutos De tiro penal Vega y el gol Uno para Fénix Cero para Peñarol Golazo De Cololo Fuerte y al medio Dice que es donde se asegura Bueno el arquero se tira a un costado La pelota que pasa baja Por el medio del arco No puede Kevin Dawson Y Peñarol Que se llevaba puesto a Fénix Está perdiendo él ahora Y Peñarol que no se regó Está cayendo Y está haciendo lo mismo de antes El viejo Fénix Contra el nuevo Peñarol Y la historia vuelve a repetirse Fénix aguanta A banca Y empata O gana Y ahora Con este penal de Vega Está A un suspiro De llevarse un triunfazo Del campeón del siglo Vega fundido Liquidado Aseguró fuerte Y al medio Y termina Poniendo a Fénix Camino al triunfo Fútbol por Carver Y al medio Y aveis También Suena Destinete Abre En Abre Suena L��